Amigos, les tengo otro de los 18 impactos de Japón. Todos hemos estado frente a un micrófono listos para cantar jugando al karaoke. Y bueno, este invento llegó gracias a Daisuke Inoue, quien creó una máquina que tocaba canciones sin letras para que la gente pudiese cantar en bares sin necesidad de que hubiera una banda. Curiosamente, esta idea no la patentó, al sentir que él solo combinó algunas cosas que ya existían. Aún así, pudo generar un ingreso económico aprovechando el aparato que inventó, el cual cobraba tan solo 100 yenes por canción. En la actualidad, el karaoke se ha vuelto una actividad social en todo el mundo, pero también lo vemos presente en los populares programas de competencia de cantar. Así que el karaoke llegó para unir y entretener, por lo que nosotros decimos Arigato Japón.